Sí, eso lo iba a decir Liz. Creo que no está grabando. Ya, ahora sí. Vamos a lo de Bruno, como estábamos. Aquí está. Aquí tienen el ejemplo de Bruno, ¿verdad? Con los elementos del marco teórico conceptual. Estos epígrafes de acá, ustedes lo deciden, ¿verdad? Pero siempre, no se les olvide, siempre lo general a lo particular. Si él está hablando de un plan de marketing, empieza por definir qué cosa es marketing en diálogo con los diferentes autores. Fíjense cómo él dice, marketing es la ciencia según Mezquita 2018. Según otros autores reconocidos, el marketing es conjunto de actividades Thompson 2019. Y así va trabajando y después pasa al plan de marketing, después segmentación de mercado. Entonces eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer con los conceptos y teorías, ¿verdad? Un poco que hemos hablado, que tienen que ver con su, con su tema. Este ejemplito, que está en proceso todavía, él sigue trabajando en esto. Se los voy a pasar para que tengan una idea, ¿verdad? De cómo estoy pasando para justificar aquí. Fíjense, él tiene incluso esquemas y todo ahí. Se los voy a pasar para que ustedes vean y les sirva de un poco de ejemplo. Ahora, además de eso, les voy a pasar este documento, que ya lo hemos visto, pero igual es importante el documento de la revisión bibliográfica, ¿verdad? Que la revisión bibliográfica es fundamental para construir su bibliografía de referencia, pero también para construir su marco teórico conceptual, ¿verdad? Buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar, permite lograr una información organizada que ustedes van a usar como referencia en la redacción de la tesis, formando parte de la bibliografía, pero también va a permitir elaborar el estado del arte y el marco teórico conceptual, porque es de ahí donde usted va a sacar todas las teorías y teorizaciones y conceptos que va a colocar en su marco teórico conceptual. Por ejemplo, en el caso de Ivonne, es fundamental, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la teoría de la comunicación, especialmente con los cinco axiomas de la comunicación de Pablo Aslávit y la escuela de Palo Alto. Y así todos los elementos de lo general a lo particular, en ese sentido. Igual, Stephanie, el Palo Alto también te puede servir por una serie de axiomas que son fundamentales. El concepto de es imposible no comunicar y todos los otros cuatro axiomas. Entonces, esta de la revisión bibliográfica, yo creo que yo se los pasé, pero de todas maneras se los vuelvo a pasar ahora en este instante. Con estos dos, más la guía, ustedes pueden trabajar. Aquí tienen, por ejemplo, lo importante de evaluar y seleccionar la bibliografía, que sea relevante y que sea de calidad. Por eso hablamos de información de los últimos cinco años. Aquí tienen ustedes el enlace a Google Académico o Escolar, en el cual todo lo que encuentren, ¿verdad? Va a ser información relevante y de calidad a partir de personas, ¿verdad? En este caso, incluso este sería el primero, yo lo voy a poner así por número. Uno sería este. El dos sería la guía, que está subrayadita por mí en la parte de marco metodológico. Perdón, marco teórico conceptual. Aquí lo tienen, todo esto subrayado. A partir de las 52. Este sería el segundo y el tercero sería el ejemplo de Bruno. Entonces, esos tres documentos, ahora en este instante yo se los voy a pasar para que ustedes ya vayan trabajando y conformando su marco teórico conceptual. Recuerden que para, ¿cuántos elementos tienen ustedes en su bibliografía en la que presentaron? ¿Cuántas referencias? ¿Una, dos, tres, cuatro? ¿Cuántos tienen en su examen? Yo tengo tres, Lisa. Hay que aumentar. Hay que aumentar. Hay que enriquecer eso. Ten en cuenta los elementos que te estoy diciendo. ¿Verdad? ¿Quién me habló? ¿Estefany o Ivón? Estefany. Ya. Estefany. Entonces, en el caso tuyo, recuerda, tienes que tener bibliografía sobre danza. Tienes que tener bibliografía sobre entrenamientos. Tienes que tener bibliografía sobre comunicación educativa. Tienes que tener bibliografía sobre las características del profesor universitario en el siglo XXI. Fíjate, como tienes niveles de información. Tienes que tener bibliografía, que es muy importante, vital, sobre trabajos anteriores de aplicación de elementos del teatro y de la danza al trabajo de comunicación del profesor. Toda esa bibliografía tienes que tener. ¿Verdad? Y en el caso de Ivón, tienes que tener bibliografía sobre estos productos de bien público. ¿Qué son? Definiciones, todo esto. Sobre una serie. ¿Qué cosa es una serie? Tienes que tener bibliografía sobre regulaciones que puedan existir para hacer este trabajo, tanto nacionales como en la red 1. Tienes que tener bibliografía fundamental sobre ecología, desechos sólidos, manejo de desechos sólidos, todas esas cosas. Tienes que tener información sobre todo eso. Yo te pasé, Isabel, una serie de link, ¿no? Sobre manejo de desechos sólidos y todo eso. Te pasé esos materiales, ¿no? ¿En la familia? ¿Hola? ¿Ivón? Yo te los pasé, ¿verdad? Esos tienes que ya incorporar a tu bibliografía. Entonces, esas tres cosas. Yo creo que con esas tres cosas pueden ir trabajando. Aquí tienen, miren, todo el concepto. Y no es mucho lo que tienen. Lean lo que yo les subrayé. Ahí tienen ya los elementos para entender. Fíjense aquí. Marco teórico conceptual. ¿Qué cosa es? ¿Qué aspecto tiene? Fíjense, aquí está todo. La redacción, qué son teorías y conceptos. La estructura que yo tengo que darle. Fíjense, la secuencia de títulos es libre. Ustedes ponen los títulos de acuerdo a lo que consideren, ¿verdad? De lo general, lo particular. La redacción. Las fichas también están aquí. O sea, tienen todo con respecto a elaborar el marco teórico conceptual. Esas tres cosas. Y ahora mismo se los voy a enviar por el grupo. ¿Está bien, muchachas? ¿Creen que pueden ir trabajando a partir del ejemplo y de todos estos materiales guías? Sí, listen. Perfecto. Está súper claro. Genial. Entonces, voy a salir de aquí. Esto sería entonces lo que veríamos hoy. Para no adelantarnos mucho, el miércoles que viene vemos los otros dos elementos, ¿verdad? La idea de defender. Hay que ver la investigación de cada cual. Qué es lo que lleva, ¿verdad? Si lleva idea de defender, si lleva hipótesis o si lleva preguntas científicas. Eso tendríamos que ver cada una. Lo veríamos en la próxima clase. O a lo mejor en la próxima clase vemos el marco metodológico. Y después, entonces, ya lo de la idea de defender o hipótesis o algo que lleva a cada cual. No me preocupa mucho el tiempo apurarnos con esto porque lo importante es que lo hagan bien. No estar apurados con el examen ni nada por el estilo. Lo importante es el buen resultado. No estar atormentándonos con la medición. Sino con que ustedes hagan bien el trabajo. Entonces, ahora mismo les mando esos tres documentos para que ya ustedes vayan adelantando. Ya que han estado ustedes dos solitas en la clase de hoy, pues aprovechen y vayan adelantando. Los otros están ya más atrasados que ustedes. ¿Listo? ¿Está bien, muchachas? Sí, Lisen. Gracias, Lisen, por responder. Perfecto. Cuídense mucho. Sigan apapachando a sus mamás y abuelitas y todas las madres que están a su alrededor. Y también las felicito a ustedes como madres potenciales. Ya les llegará esa hora, ¿no? Porque ustedes no tienen niños, ¿no? Ninguna de las dos. No, Lisen. Perfecto. Ya les llegará. No se apuren. Eso tiene su tiempo. No se apuren. Porque eso implica que uno tenga, desde mi punto de vista, en el caso de la mujer, que tenga ya logrados muchas cosas en su vida profesional y demás. Y entonces que venga el niño. Porque el niño requiere realmente mucha, mucha atención. Y es muy difícil llevar muchas cosas a la vez, ¿no? Con el niño. Entonces, ya la carrera tiene que estar proyectada. Ya tienen que tener logros profesionales. Ya tienen que estar consolidadas para entonces pensar en bebés. Y nadie puede apurarlas en eso, porque al final es la vida de ustedes y el desarrollo profesional de ustedes. No, ahí sí, nadie tiene potestad. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Gracias, Lisen, que esté bien. Igual a ustedes. Les paso ahora mismo los tres documentos para que ya puedan ir trabajando. Sin perder tiempo. Me dejó... Ok, Lisen. Y se los paso. Como tengo el WhatsApp web abierto, ahí mismo les mando a los tres. Cuídense. Chao, 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 chao. Gracias, Lisen. Ok, Lisen. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.